Hoy es miércoles 25 de noviembre del año del Señor 2020. La iglesia celebra la memoria de Santa Catalina de Alejandria. Ella es una santa muy famosa sobre todo hasta el siglo antepasado. Hay muchas pinturas que representan a Santa Catalina con los instrumentos donde fue torturada. Ciertamente que su culto un poquito se perdió en el tiempo, pero en la Edad Media ella era una santa muy popular. Hoy el Evangelio de San Lucas capítulo 21 versículo del 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. La vida del Señor. Estamos en el capítulo 21 de San Lucas, que es el de Amán del Apocalipsis, donde San Lucas no nos quiere decir lo que va a pasar al fin del mundo. Simplemente pone labios de Jesús profetizando lo que va a ciertos acontecimientos. Por ejemplo, vimos en el Evangelio de ayer, que va a haber falsos mesías, que va a haber guerras, va a haber revoluciones, va a haber terremotos, va a haber hambres. Y hoy, otro signo es que va a haber persecuciones. Acuérdense, Jesús no nos prometió que nos sirven siempre bien. Jesús nos prometió la vida, la vida en abundancia. Y ser cristiano, al final de cuentas, es el discípulo de Él. Al maestro lo persiguieron, al maestro lo crucificaron, y Él mismo dice, si al árbol verde lo hace en leña, ¿qué no harán con el árbol seco? Ahora, la persecución fue la experiencia de los primeros cristianos. Póngase a pensar, Pablo que persigue a los cristianos, ya desde el inicio. Santiago el Mayor, que es asesinado, que es martirizado en Jerusalén. San Esteban, también que es martirizado. El cristianismo desde el principio sabe que es una religión de mártires, que son capaces de apreciar, de amar más a Jesús que su propia vida. Son capaces de dar la vida por Jesús. Y esa es la experiencia de la iglesia a través de estos 20 siglos. Donde los primeros tres siglos la iglesia fue perseguida, sea por el imperio romano que por el imperio persa. Pero a través de estos 20 siglos fue perseguida en China, en Vietnam, en México, hasta en Estados Unidos. Fue perseguida, no era permitido a los sacerdotes católicos en las 13 colonias. Ahora bien, también en México, en el siglo pasado fue perseguida. Ahora, existe una diferente clase de persecución. Es decir, hoy no nos persiguen, no nos van a matar, pero sí a través de los medios de comunicación, a través de tantas cosas, ridiculizan a la iglesia. Muchas veces también nosotros los católicos nos auto perseguimos. Empezamos a criticar a los unos a los otros, ¿no? Al final de cuentas. Y empezamos a criticar tantas cosas al Papa, a los obispos, sin saber. Y ahí estamos ridiculizando. Le estamos quitando su buena fama, su buen hombre. Ser cristiano, tenemos que saber que vamos a andar contra corriente, que no seguimos las modas del mundo. Por ejemplo, ¿quién dice que la iglesia tendría que aceptar las bodas entre personas del mismo sexo? La iglesia dice que no, va contra el Evangelio. No condenamos a las personas que tienen tendencias homosexuales, pero la iglesia no puede aceptar que dos personas del mismo sexo se casen o vivan juntas. O muchas otras cosas que la iglesia está siendo perseguida. Ahora, la persecución tiene un lado muy positivo, porque nos hace discernir si queremos ser cristianos o no. El ser cristiano nos lleva a dar testimonio de Cristo Jesús con nuestra vida. No solamente con nuestras palabras. Soy cristiano con nuestra vida. Cuando en el trabajo te critican, ¿eres capaz de dar testimonio? Cuando la gente empieza a criticar o te invitan a emborracharte, ¿eres capaz de dar testimonio? No, porque soy cristiano. Cuando tus hijos no quieren venir a misa, o te dicen, ¿yo por qué quiero rezar el rosario? Y que tú dices, no, vamos a rezar el rosario porque eso es importante. ¿Es capaz de aguantar? Dices, no, es que para que mi hijo no me, después no va a querer, después mi hijo me va a odiar. ¿Serías capaz? Ahora, Jesús sabe que nos van a perseguir. La primera cosa, ahora, es la posibilidad de dar testimonio de Cristo ante los demás. Pero también hay una persecución dentro, que es la persecución dentro de la familia. Los primeros cristianos se dieron cuenta que algunos miembros de la familia se hicieron cristianos y otros no. Y había división entre ellos y los perseguían. ¿No? Con esa pensar, Saulo, que perseguía a sus corregionarios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y nosotros, los cristianos, debemos tener como prioridad a Cristo Jesús. Es decir, Jesús dice, si aman más a tu padre y a tu madre, que a mí no eres digno de mí. Hay que amar más a Jesús que a cualquier otra persona. Porque amando a Jesús, vamos a amar más a todos. ¿Y cuántas veces en la familia nos critican? Si vas a un retiro, regresas de retiro, ¿qué hacen? Te critican inmediatamente de que te sirviera la iglesia, santurrón y tantas otras cosas. Pero Jesús nos promete algo muy bonito. Dice, ¿no? Todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Y ser cristiano no es solamente empezar algo, sino continuar, ser fiel, ser vial a Jesús. Ese es el ser cristiano. Pero Jesús no nos permitió una vida bonita, sin problemas económicos o problemas de salud. Jesús nos prometió la vida, una vida que tenga sentido. Y la vida con Jesús tiene sentido. Hoy, miércoles, te invito a que vayas a misa. Tenemos misa hoy a las 7 de la noche. Y también a las 10 de la mañana estamos hablando en el diálogo con Carmelo y Danilo sobre el sexto mandamiento, no fornicarás. Y mañana es Día de Acción de Gracias. Tenemos la misa en español a las 11 de la mañana. En inglés a las 8. Mañana jueves no hay misa a las 7 de la noche. Es solamente a las 11 de la mañana. Los niños de primera comunión de confirmación tienen que venir a misa. Dele gracias al Señor por todos los beneficios, por todo lo que te ha dado. Y terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Señor, deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya tuviese recibido, me abrazo y me hundo todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Dale, Señor, eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Te invito a que compartas este video con todos sus contactos y que le pongas like, like, like. Que tengas un bendecido miércoles en el Señor y da testimonio de Cristo con tu vida. Cristo es mi Rey, Cristo es mi Señor. Como morían los mártires en México, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y viva Cristo en nuestros corazones, viva Cristo en nuestras familias. Amén.